Mi favorito cuando estamos solo tú y yo Somos como Xenia Xan Mary Jane y Spiderman Tú y yo, sin que importa Si lo que sientes es amor No lo trates de explicar Contigo, ay, contigo, con, contigo, ay Contigo, con, contigo Y ahora yo estoy con otra Y yo duermo con otro Nos vivimos extrañando Mira, if that ain't you, don't let me know, yeah Cause training season's over